Quédate a ver una historia que habla de las vidas Quieras que siempre acaba con un ósculo final Sueños que se han roto y yo por ser no quiero volver a la mitad Labios que están secos de que nos siguen y quieres volver a empezar Te seguir esperando un año, un siglo, una eternidad Un ángel que te unido el fuego Por si piensas de mí, nos tragaré contigo Y unidos conservaremos nuestro calor Juntos emprenderemos una luta sin estilos Un romance en el camino Y un ángel que te uniendo a la recordar Lucharé hasta que me aconseguí Férdeme en fe, ese miedo a no poder saber de ti Y esa batalla no carga su derrota Para poder decir que aquí Te seguiré esperando un año, un siglo, una eternidad Y un ángel que te unido el fuego Por si piensas de mí, náufragaré contigo Y un ángel que te unido el fogo Y caerá contigo El calor Y un ángel que te unido el fuego Zoré parado Y que me hay de poder Y que sig Bowie La Isla del Perdido La Isla del Perdido La Isla del Perdido La Isla del Perdido La Isla del Perdido